La sequía sigue presente en el campo de Coahuila. Cada día se torna más preocupante la situación para miles de campesinos, no hay agua y el panorama es desolador. El campo se nos está muriendo y nosotros pues también estamos igual, sin lana, sin nada, sí. Y pues hay que batallar, no hay de otra. Los hombres del campo no tienen más alternativas de subsistencia. Muy seco y no llueve, ¿qué hacemos? Más que aguantar, pues que miren cómo están las tierras, miren las lomas, todo está seco, lechuvilla, todo está seco. Los días pasan, dicen, y la lluvia no llega. Ya un año, como quien dice, sin agua, y ahorita está habiendo garrapata, al rato va a haber pulga y muchas plagas. ¿Con qué? Pues la sequía, porque la tierra está muy seca, y aquí, vaya, donde vaya, está muy seco. Además de no llover, corren el riesgo de que el poco ganado que les queda se muera de sed y hambre. Las autoridades reconocen que la situación es difícil y que el estiaje ha impedido que miles de hectáreas de temporal dejen de sembrarse. En relación al número de cabezas de ganado que han muerto, dijo no tener aún el número, pero estimó que no es muy elevado. Señaló que, de acuerdo con los pronósticos, se espera que en estos días las lluvias se generalicen en el estado. De lo contrario, los daños por el estiaje al sector agropecuario de Coahuila serán aún más severos. ¡Gracias!